La vaganza que tiene aguante La vaganza que tiene aguante Y como dice Que se pudra Que se pudra Que se pudra Que se pudra Para vos Por nudo Y si te cruzo No te conozco Nena mueve ese culo Nena mueve ese culo Nena mueve ese culo Tra, 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 tra Nena mueve ese culo Tra, 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 tra Nena mueve ese culo Y que no levanta las manos Es el más cornudo y gobernado ¡Eso! Ella quiere lento, ella quiere lento Ella quiere lento, lento, lento Ella quiere lento, ella quiere lento Ella quiere lento, lento, lento Dile a ella que me lo ponga pa' atrás Tra, 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 tra Tra, 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 tra Aquí la vamos a montar Tra, tra, vamos a montarla Tra, tra, vamos a montarla Tra, tra, vamos a montarla Pónteme de espalda DJ Alan Mix